Somos un país musical y aunque es verdad que el Estado Lara tiene toda esta importancia, también está el Estado Suria. Háblame de los maracuchos. Maracaibo es mucho más que Gaita. Maracaibo es... tienen esos compositores increíbles. Te puedo decir que los maracuchos son tan buenos músicos, que yo siempre digo que el maracucho que le nació sordo lo tiran chiquito del puente para abajo. Porque no puede ser que todos los músicos, todos los maracuchos sean tan buenos músicos y tan talentosos.